Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, pues finalmente hasta hoy voy a hacer un video. Ay, la verdad es que regresé muy, muy cansada del trabajo de Conkla, y mi intención era hacer un video de inmediato, pero pues me fue bien difícil porque, como yo les decía, trabajar en un lugar caluroso es muy, muy pesado, muy cansado y agotador, ya me urgía ya regresar, pero bueno, pues mes y medio estuve por allá, hice algunos videitos como les había prometido, y bueno, pues ya hoy estoy aquí una vez más. Y pues con las novedades que tengo de cómo me fue en Coautla, como les dije, estuve mes y medio trabajando por allá, y pues bien rico porque, pues el clima en las tardes, tanto en las tardes como en las mañanas es muy rico, aunque de 9 de la mañana a 5 de la tarde, 6, está el calor tremendísimo, y pues aproveché algunos días para no trabajar, para estar descansando, vestirme rico, salir de compras, y dentro de esas compras que hice, pues está este vestido, que desde que lo vi, a mí me súper encantó, porque algo que me di cuenta es que en lugares calurosos, la ropa es distinta que la que venden aquí en la Ciudad de México, entonces, pues aproveché para comprarme algunas cosas, desde sandalias, zapatillas no encontré de las que me gustaban, o más bien de las que había, tenían ahí, ya tengo, entonces quería algo diferente, algo, pues, algo de verano, no encontré lo que me gustaba en cuanto a zapatillas, pero sí encontré ropa, ropa muy bonita, porque como les digo, venden ropa diferente, es diferente la ropa que venden allá, que la que venden aquí, allá es más, más de verano, más de primavera, y más de lugares calurosos, y bueno, pues está perfecto, porque ahorita aquí en la Ciudad de México, pues está haciendo también mucho, mucho calor, y bueno, pues me encantó, lástima que no puedo salir a disfrutar de mi ropa, ahorita por el COVID, pero bueno, pues yo creo que hay tiempo para todo, esperemos en Dios que esto termine pronto, que nada más sea este, pues no sé, no sé si es este año, yo pienso que sí, se va a ir todo el año, pero bueno, esperemos que se pase pronto, pero por lo tanto, mientras tanto, hay que cuidarnos, hay que procurar estar bien, y bueno, yo me cuido bastante, porque mis hijas trabajan en el sector salud, entonces ellas trabajan mucho con enfermos, con pacientes, ya grandes, entonces pues, me tengo que cuidar muchísimo, para pues cuidarlas a ellas, y cuidar a la familia, entonces, pues creo que vale la pena, el encierro, mientras tanto, pues reinventarnos, es lo que me ha pasado a mí, reinventarme en este tiempo, y yo creo que me va a servir, claro que sí, ya tengo muchísimas ganas de salir, pero bueno, pues me aguantaré, otro poco, entre tanto, pues tengo la oportunidad, de pues, ir comprando ropa, ir comprando cosas, que me van a servir después, y pues, como les decía, este vestido, que lo compré allá, me gustó muchísimo, por lo sencillo, es muy sencillo este vestido, en realidad, muy sencillo, pero, bonito, además de todo, que, pues económica, económica la ropa, por ejemplo, este me costó 250 pesos, y aproveché para comprar otros más, como este, como este, muy bonito también, me encantó, desde que lo vi, y como este ajustable, ya tendrán la oportunidad, de verlo, en otro video, que haga, pero, por lo pronto, pues se los enseño, precioso, este también quedó 250 pesos, me costó, un momento, voy a, a poner la música, que se interrumpe, lo que pasa, es que siempre me gusta tener música, a veces bajita, a veces alta, pero ahorita, como mi hija, está haciendo algunas cosas, ahí en la sala, pues, mejor aquí, para que no se oiga tanto ruido, les decía también, me compré este vestido, que igualmente, me fascinó, desde que lo vi, y muy, pues muy de verano, muy rico, riquísima la tela, está muy, muy sedosita, suave, y además, para, pues, estar ventiladita, está perfecto, muy, muy bonito, este, creo que también, algo así, como 350, me costó, algo así, aproveché, para comprarme, varias cosas, porque, pues, ya que no salgo, no gasté salir, pues gasto, en mi outfit, me compré, unas playeras, también, de estas, si las encuentro, no aquí en México, claro que sí, pero, pues, muy lindas, estas, y muy económicas, creo que esas me salieron, creo que en 70 pesos, y me pensaba, comprar más, pero, lo que yo les he dicho, que a veces compramos, nada más, esta ya la he usado, así, solita, como yo les dije, a veces no, a veces no aguantamos las ganas, de vestir súper sexy, súper, súper lindas, y bueno, pues esta me la he puesto así, he hecho videos con esta nada más, con esta no, pero con esta sí, vean, me compré también este vestido, este ya lo, ya lo he usado, ya lo he sacado, en otros videos, y también, wow, también desde que lo vi, este es mío, incluso había otro azul, que después intenté regresar por él, ya no me dio tiempo, ya no me dio, pues la oportunidad de ir, pero en azul también se ve hermoso este, y este bueno, pues me lo han chuleado bastante, este me gusta muchísimo, está muy bonito, muy lindo, y ajusta perfecto, ya lo podrán ver también, o ya lo vieron en otros videos, también me compré esta falda, ay no sé para qué me volteo así, bueno, pero esta sí me la puedo poner así, y